José Leizamón José Leíamón José Leíamón ¿Tocás canciones en la peña? Eh, no, no, no me animo ¿Tocás acá en tu casa, en la escuela? Lo tocas acá en tu casa, en la escuela te veo con mucho porte en la guitarra te gusta se ve si me gusta y tenés algún sueño con respecto a eso nada no te gustaría ir a la ciudad ser famoso no me gusta trabajar con el camión y entonces voy me meto para estable y ahí está el burro entonces me pongo a charlar con el burro y le digo oiga burro usted no sabe cómo me gusta el hijo del pachoncito el burro me dice no y y y y y y y y y Gracias por ver el video.